Monseñor Alberto S. Uy, obispo de Taj Vilarán, Filipinas, se dirigió a los jóvenes reunidos en la jornada diocesana de la juventud para proponerles un reto digno de las épocas actuales, desplazar el uso intensivo de los teléfonos móviles y hacer tiempo para Dios. En la solenidad de Cristo Rey, el prelado invitó a reflexionar sobre la centralidad de Jesucristo en la vida cotidiana. Los teléfonos móviles son herramientas útiles, pero deben usarse de forma correcta porque pueden crear dependencia, advirtió el obispo. Demos más tiempo a Jesús y más atención que la que le damos a los teléfonos móviles. Amen a Jesús más de lo que aman sus móviles. Este desafío no tiene nada de ingenuo. Estudios de hábitos sobre el uso de teléfonos móviles indican que los adolescentes los dejan encendidos las 24 horas y los revisan tan a menudo que frecuentemente no encuentran nuevas notificaciones. El prelado invitó a los jóvenes a vivir en su vida diaria el reinado de Cristo, haciéndolo protagonista en todo momento. Donde quiera que vayas, lleva a Jesús en tu corazón. En las redes sociales, sea un pacificador, sea un evangelizador, no un promotor de ti mismo, exhortó Monseñor Uy. Tener a Jesús como nuestro Rey significa darle un lugar especial en nuestros hogares, escuelas, en nuestras vidas. Jesús es nuestro Rey si le permitimos influir en nuestras vidas, nuestras palabras y acciones, nuestras mentes y nuestros corazones.